Estamos embarcados en esto, de esta nueva edición de Feria del Libro, en la undécima edición, Feria del Libro Infantil. En este caso el lema es, naveguemos juntos hacia los libros. O sea, qué interesante, ¿no? O sea, como que, bueno, es una invitación a que todos, a niños, a jóvenes, que se acerquen, que la feria está justamente preparada para recibirlos a ellos. Perfecto. Bueno, esta feria se va a desarrollar el lunes, el martes, miércoles, jueves y viernes, es decir, toda la semana en los horarios, a la mañana de 8 y 30 a 11 y 30 y a la tarde de 14 y 30 a 17 y 30. Por supuesto que a la tarde nos vamos a quedar un poquito más, por las dudas de que por ahí la familia vuelve con el pequeño para comprar un libro. Así que, bueno, sepan que vamos a estar disponibles, dispuestas, digamos, a recibirlos para que ese pequeño se pueda llevar el libro. Bueno, como todos los años, las propuestas en este año han sido, bueno, un poco otro tipo de propuestas dinámicas. No le hemos informado bien cuál va a ser el día que tenemos el títeres, qué día tenemos juegos, pero sí tenemos una variedad, un abanico de variedades. Tenemos títeres para los pequeños, tenemos juegos que las chicas han preparado, después tenemos, bueno, la hora del cuento, algunos cortos que vamos a pasar y, bueno, y así de esa manera lo que queremos es entusiasmarlos, que ellos no solamente, o sea, que vengan a disfrutar estas actividades que son actividades paralelas, sino lo que nosotros queremos es poner al alcance de cada pequeño un libro. O sea, que el pequeño se vaya con la idea de que los libros están para leerlos, que hay libros, que por ahí hay libros que a lo mejor no los tenemos en casa y que en la biblioteca se encuentran y que en la fe ya están. Y, bueno, qué mejor que acercarnos y poder disfrutar de ese libro, porque a eso apuntamos. Un poco complementar la actividad que vienen desarrollando las escuelas con la parte de lectora. Nosotros queremos, digamos, complementar eso con esta actividad que es de lectura, de lectura, digamos, recreativa.